Hola amigos de Tiempo Comunicaciones, te invito para que sintonices nuestra estación de radio. Nos puedes encontrar a través de la página oficial, estamos con más música con lo mejor del pop. Así que ya lo sabes, síguenos a través de las redes sociales como en Tiempo Comunicaciones para que tú te enteres de todo lo que te podemos ofrecer.